Pero bueno, amigos, se escucha bien. Bueno, perfecto, entonces yo sigo. Amigos, miren, los invitaron a que escuchen una oportunidad. Yo no sé por qué situación estás pasando hoy. Yo imagino que hace 30 días vos tenías como una proyección de tu vida y toda esta turbulencia hizo que empieces a pensar en por qué emprender. Yo hoy te voy a hablar de por qué emprender, de por qué emprendí yo. Como dice Marcelo, gracias por la presentación, yo era comerciante, antes fui profe de karate, o sea, muy campeón, como dijo él, pero no ganaba un peso. Me hice comerciante y hasta que tuve situaciones, tuve 11 empleados y bueno, como que me tapó el agua, pero igual yo siempre fui de ir por más. Cuando encuentro esta oportunidad, yo vi que gente que hacía esto tenía el nivel de facturación o el nivel de vida que yo quería tener. Entonces yo lo primero que dije es, si ese tipo lo hizo, yo también. Hoy te vengo a decir eso, que si yo lo hice, vos también. Yo hoy no soy rico, no soy millonario, pero soy libre. Esta oportunidad que te están presentando, que te voy a presentar yo en este momento, esto no tenemos jefe, no tenemos horario local a la calle, no tenemos inventarios de mercadería, es crear un sistema por internet para que el día de mañana estés o no, ganes plata igual. Yo no sé, antes de esto, miren, todo el mundo tiene un plan A y un plan B. ¿Sí? O sea, cuál es el... O sea, vos querés ir del A al B. ¿Qué es ir al punto B? Todos los sueños que vos tenés, todas las metas que vos querés, qué sé yo, un auto, una casa, viajar por el mundo, no tener problemas de plata. Entonces hoy esta cuarentena, ojalá, ojalá no te haya sentido. Y ¿sabés qué? Si te afectó la cuarentena, es momento de decir, te pegó una cachetada y te dijo, loco, estás bien, pero podés estar mejor. Vamos a emprender. Entonces yo le voy a pedir a Marcelo que me empiece a pasar un poco las diapositivas para... Para, ve que ahí está, porque me gustaría después de la presentación o en la noche que me escriban al Instagram que si se entendió, si les quedan dudas. Mira, hay una persona, alguna persona a vos que invitó, pedile información sobre esto, decirle, mira, ¿cómo hago yo para ganar esa plata que esa persona me dijo? Mira, pasame la primera. Yo quiero hablar de entrada de este tema. Clase media, miren, va a haber pobres y va a haber ricos. Si la clase media desaparece, eso lo ves en la tele, lo ves en Instagram, lo ves en todos lados. Yo hoy quiero que vos te pares y digas, ¿qué soy yo? Clase media, soy rico, soy pobre. ¿En dónde estoy? La mayoría es clase media. ¿Cómo lo medimos? Pásame la siguiente. Mirá, vos acá te vas a medir. Fíjense una cosa, una persona, una familia, para ser clase media alta, tiene que ganar arriba de 196 mil pesos mensuales. Entonces yo no sé cuánta plata estás ganando hoy vos, ¿sí? Pero sí, no tenés que dejar de hacer lo que estés haciendo. Vos podés, hoy podés tener uno, dos, tres trabajos, podés estar estudiando. La plata que vos ganés hoy, sumásela a lo que yo te voy a contar hoy. Sumale, esto es sumarle al sueldo que vos tenés. ¿Cuánto te va a llevar esto? Una hora, dos horas por día, dos horas por semana, depende del ingreso que vos quieras tener. Pásame la que sigue. Miren esto, vamos a ir pasando medio rapidito. Miren, este es el tema, que están cerrando empresas por todo. Antes de la cuarentena ya cerraban, porque esta información, fíjate que es del 2019, ya cerraban 43 empresas por día. Hoy estás trabajando en una empresa. A veces, mirá, antes te decían, oh, buscate un trabajo seguro. Lo único seguro, muchachos, es que te puedan rajar. Y más en la economía que estamos hoy. Pásame la siguiente. Si vos decís, ay, no, yo quiero... Miren, en cuatro años cerraron más de 20 mil empresas. Entonces, nunca sintieron, cuando viene la lluvia, que vos sentís cuando tenés... Yo soy de Nuevo Llano, nosotros teníamos techo de chapa. Entonces, vos escuchabas, 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 ahí viene lluvia, y venía la lluvia. Y pasaba así. Entonces, si a vos, tu entorno, tus conocidos, tus amigos los empezaron a echar, quiere decir que se viene la lluvia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Paragüita y opción B, ¿sí? Que es lo que yo te voy a presentar hoy. Pásame la que sigue. Miren, gente. Garbarino, o sea, ay, no, Garbarino. Miren, Garbarino, una empresa súper grande, debe 4 mil millones de pesos. Entonces, la gente hoy está temblando. O sea, ¿por qué está pasando todo esto? Pásame la que sigue. ¿Por qué está pasando todo esto, toda esta turbulencia? ¿Conocen esta galletita? Qué rica la tía Maruca, ¿eh? Las Pepa. Riquísima. Pero te hinchan, ¿eh? ¿Entendés? Bueno, esa ya a tierra, cerró. Pásame la que sigue. O sea, todas empresas conocidas. Y vos así, nunca... Mirá esta. O sea, ¿quién tiene más de 30 y no chupó un cosito de eso y se te manchó la remera, la camisa, te retaba tu mamá? Pásame la que sigue. Todo eso cerró. Miren esto. Esto es terrible. O sea, no terrible. Terrible para el que es empleado. Que uno dice, ay, bueno, pero ya tengo 10, 15 años de aporte, por lo menos. Miren, lo que los empresarios están viendo de echarte y no pagarte. Y esto lo sacas, esto lo buscas en internet. Entonces, ¿por qué te muestro todo esto? ¿Para asustarte? No. Para que vos veas que hay otro... Hay que empezar a buscar. Miren, plata hay. Pásame la que sigue. Plata hay. Lo que hay que aprender es a ganarla. Vos necesitás esto. Yo cuando vi esta foto, yo dije, eso es lo que yo necesito. Miren, cuando yo era comerciante, tenía tiendas de ropa, zapatería, billutería... Pero, ¿cuál es el tema? Todo el mundo tiene 24 horas al día. Y yo también. Yo a veces decía, ¿cómo el día no tiene 28 horas? Como para tener 4 horitas más para generar. Yo decía, ¿cómo hago para mientras duermo estar ganando plata? Lo que todo el mundo necesita es esto. Una maquinita de generar ingresos. O sea, ¿qué quiere decir? Un activo. Algo que vos estés... ¿Qué es un activo? Es un edificio. Es tener 10 casas, 10 departamentos en alquiler. Entonces, vos no tenés que estar trabajando, el inquilino viene y te paga. Pero, ¿cómo es eso hoy para comprarte 10 departamentos, 10 casas en alquiler? Ese es el tema. Yo quiero que creas un activo por internet. Que esto es lo que hicimos nosotros. Es que yo hoy no estoy preocupado y gano plata igual. Yo tengo esa maquinita. ¿Me da poquito? O no sé, qué poco, qué mucho para vos. Para mí, como te dije hoy, no soy rico ni millonario, pero soy libre. Puedo alquilar algo de 30 mil pesos, puedo vivir bien. Bueno, ahora es de noche, no se ve, pero estamos frente al río. O sea, un cierto nivel de clase media alta, ¿sí? Como vieron los números hoy. Eso es lo que yo quiero que vos veas. Que si nosotros lo hicimos, vos también tenemos la misma oportunidad. Pasame la que sigue. A ver si conocen eso. ¿Conocen Mercado Libre? ¿Dónde está Mercado Libre? Claro, en internet. O sea, ¿dónde está el depósito? No, Mercado Libre. Y hoy es el más rico de Argentina. El más rico del mundo, Amazon. ¿Sí? ¿Qué es Amazon? Parecido a Mercado Libre. Es como el padre de Mercado Libre. O sea, eso es lo que vos tenés que ver. Que la plata viene por internet. Las personas más ricas del mundo construyen redes y todo por internet. Todas las otras tienen que trabajar. No está mal. Tenés un gimnasio, cuida el gimnasio, pero create un sistema por internet. Trabajás en una empresa, create un sistema por internet. Pon las dudas, porque pase lo que pase, vos caes como los gatos parados, ¿me entiendes? Entonces, vamos al negocio en sí de lo que te quiero mostrar. Esto, mirá. Tienen Netflix, tienen Instagram, tienen Facebook. Supuestamente, o sea, creería que el 99,9% de la gente tiene todo esto. ¿Y cuánta plata ganan por eso? ¿Me siguen la idea? O sea, todos ellos crearon un sistema que no necesitan estar y ganar plata igual. Eso es lo que te voy a enseñar yo. ¿Cómo crear tu sistema para que el día de mañana, eso, no ganes plata igual? Y, ¿sabés qué? Tu sistema ya lo tenés. Tu casa es una mina de oro. Porque, mirá, yo no te conozco ahí, invitado. No te conozco, no me dijeron ni tu nombre. Pero sí sé que si voy a tu casa, tenés jabón en polvo, pasta de dientes, champú, crema, juega, jabón en tu casa. Yo sé que toda tu familia se baña y lava la ropa. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cuánta plata ganás por bañarte y lavar la ropa? La segunda, ¿no te bañarías más seguido si te pagan por bañarte? ¿Se entiende la idea? ¿Y cuánta gente conoces que se baña y lava la ropa? ¿De qué se trata el negocio? Pásame la que sigue. Mire, vos compras en Walmart, Carrefour, en Cote, no sé dónde comprar, dónde hacés tus compras, ¿sí? Ahora, vos todos los meses vas, una familia promedio, acá en Argentina, si bien estamos hablando para toda Latinoamérica, vamos a hablar de los números en Argentina. Una familia promedio gana, gasta, perdón, en el supermercado, todos los meses 20.000 pesos, mínimo, ¿sí? Ah, estamos en cuarentena, hay que bañarse y lavar la ropa igual. O sea, el gasto lo tenés igual. A veces me dicen, ah, en ese negocio hay que invertir. No, es redireccionar el gasto que vos tenés en el supermercado, dejá de comprar allá y compras acá, ¿sí? O sea, te seguís bañando y lavando la ropa. Tu casita es una mina de oro, ¿por qué? Porque hay un gasto que hasta el día que te mueras lo vas a hacer. Ese gasto no lo haces más, lo haces directamente en tu supermercado virtual. Eso es lo que quiero hablarte. Pásame la que sigue. ¿Cómo? ¿Cómo es el tema? Hay gente que no entiende, se lo voy a hacer bien básico, mirá. Vos en el supermercado vas con el changuito, manoteaste un jabón en polvo, el jabón en polvo te sale 100 pesos. Pero al fabricante le costó 30 pesos. Pero está el mayorista, el minorista, el transporte, la publicidad, Messi, Susana, Tinelli, Caral 13, Pachorra, todo el mundo hay que pagarle. El único que sale perdiendo sos vos cuando lo manoteas de la góndola. O sea, toda esa gente gana plata menos vos. O tu mamá o tu papá, quien haga las compras. ¿Qué queremos hacer con vos? ¿A qué te invitan a vos? ¿A qué hagas esto? Pásame la que sigue. A que eliminemos todo tipo de intermediarios, toda esa plata que se gasta allá, que se la quede un poco el fabricante y un poco vos. Eliminar todo tipo de intermediarios y conectarte directamente con la fábrica. Muchachos, primera pregunta. Si vos te conectas a la fábrica, ¿es más caro o más barato? Obviamente que es más barato. Entonces, si vos antes gastabas 20 mil pesos en Walmart, ahora gastas 10. Pues ya, el que gasta es mi mamá o mi papá. Anda a tu casa y decirle, papi, mami, ¿vos cuánto gastas en el supermercado? Y no, mi hijo, gasto 10 mil. ¿Querés gastar 5? ¿Qué te va a decir? ¿A quién hay que matar? Entonces, de eso se trata, de conectarte directamente al fabricante. Vos me compras a mí, a la persona que te invitó, nadie. Todos compramos directamente de fábrica, por eso arranqué, diciéndote, tenés la misma oportunidad que tengo yo y que tiene la persona que me invitó y que tiene toda la gente, ¿sí? Ahora, mirá esa tablita ahí y decime cuánto te gustaría ganar este mes. Extra, sumale, sumale cualquier columna de esas a tu sueldo. La persona que te invitó, decíle, mirá Pedrito, mirá Juancito, mirá Chelo, quiero ganar este mes 26 mil pesos porque es lo que me falta. ¿Cómo hago? Y él te va a decir, yo te voy a dar un pantallazo, pero la persona que te invitó, sentate con él esta noche mañana, todo por Zoom, ¿no? O por videollamada, y decirle, ¿cómo hago para ganar 17 mil? ¿Para qué esa plata? Miren, muchas veces dicen, ay, yo estoy bien, siempre se puede estar mejor. Pero a veces ganarte unos 15 mil, unos 20 mil, la mayoría que viva, que esté del otro lado y que viva con los padres, ejemplo, termina la cuarentena y qué lindo sería el que va a vivir solo. Qué lindo sería no tener deudas de tarjeta o no tener ningún tipo de deuda o salir a comprarte zapatillas, ropa y no mirar precio. O lo primero que vamos a hacer el fin de semana ir a comer a algún lado y no mirar de este lado a ver cuánto sale. Tráeme una sopa, ¿me siguen? O sea, ese extra es el que te vamos a ayudar a ganar nosotros. Y cuando entiendas el negocio y lo hagas de nivel profesional, podés dedicarte al 100% libre, tranquilamente. Pásame lo que sigue. Voy a adentrarme un poco más al negocio. Vieron que vino, volveme al anterior, perdón. Vieron que vino puntos, porcentajes y puntos. ¿Qué son los porcentajes y qué son los puntos? ¿Qué son esas ganancias? Mirá. La empresa mide por los puntos lo que te va a pagar. Ejemplo, YPF, grido, viste que te da una paleta helada, una pelota, qué sé yo, una colchada, un fuentón, una palangana. Bueno, yo no quiero nada de eso. Yo cuando vi que los puntos los transformaban en plata, eso me gustó. Entonces, ¿te acordás que yo te había dicho dejá de comprar en los chinos Cotto, Walmart o Carrefour y compra acá? Bueno, cada vez que vos compras, sumas puntos. Los puntos los transforman en plata a fin de mes. Pero vos me decís, mirá Fer, yo la verdad que gasto 5.000, 10.000 pesos nomás. Bueno, listo. ¿Cuántos amigos tenés que se bañan y lavan la ropa? Si empezamos a conectar a ellos, ellos no te compran a vos. Ellos están conectados directamente al fabricante. Pero cada vez que compran hay facturación. Eso cada vez que compran suman puntos. Ellos lo ganan, pero vos también. ¿Y no crees que tus amigos tengan amigos que se bañan y laven la ropa? ¿Qué le vas a decir? Escuchame, ¿dónde compras vos? En el super. ¿Cuánto gastás? 10.000. ¿Querés gastar 5? ¿Qué te va a decir? ¿A quién hay que matar? Como dijo tu mamá. ¿Entendés? Entonces, a él lo conectás directamente a la fábrica. El compra es un apunto. Ellos lo ganan, tu amigo también, el amigo, el amigo, el amigo, y vos también lo ganás. Por eso se crea un sistema. Porque nadie más va a comprar en Carrefour. Todos van a comprar acá. Y ahora sí, pasame al ejemplo que sigue para que vean gráficos y números y quiero ver cuánto ganan. Mirá, esos 300 puntos era el consumo que vos tenías en tu casa. ¿Sí? Y de algunas tías, abuelas, vecinas, ofrézcanle a la chuma al barrio porque siempre cuenta que vos vas a tener unos productos. Es decir, que vos cambiaste de marca. Mirá, si vos cambiás de marca y tres amigos tuyos cambian de marca en su casa y se hacen algunos clientes porque hay tías, abuelas, vecinas, mirá, vos invitas 20 amigos a que entren a este negocio, a este proyecto, 15 te van a decir que no. Si uno cree, a veces, mirá, esto es un punto importante porque a veces, o sea, entran a iniciar su negocio, primero, el latino cree que si en tres meses nos cambia el auto nos sirve el negocio. Recuerden que ustedes están creando una empresa, ¿sí? Para la nueva economía, para el resto de tu vida que vos estés o no ganes plata igual. Obviamente, te va a llevar, te va a llevar unos meses, te va a llevar unos años. Entonces, si vos invitas a 15 o 20 amigos, muchos no van a entrar. Te van a decir, no, Pedrito, ganá plata, vos después me avisás. Pero, les podemos vender productos porque vos los compras directo de fábrica. Entonces, ahí, por eso dice ganancia de venta, que son unos 8 mil pesos que la persona que te invitó después te va a explicar. ¿Sí? Y dice ganancia de red. Ese es el activo. ¿Por qué? ¿Te acordás que tus amigos compraban y sumaban puntos? Ellos lo ganan y vos también. Bueno, si vos conectás a tres personas y vos también te conectás y todos consumen y se hacen unos 5 o 6 clientes, unos familiares, vos vas a ganar de red 7 mil pesos y de venta 8. Tenés 15 mil pesos. ¿En cuánto tiempo podés ganarte 15 mil pesos? La pregunta te la hago al revés. ¿En cuánto tiempo crees vos que podés encontrar tres amigos que quieran ganar 15 mil pesos? ¿Sí? En una hora, en 15 minutos, en el mes, depende de cada uno. Yo no sé qué necesidad tiene cada uno. Te digo la verdad, yo hasta al principio vi 15 mil y dije, no es tanto, pero pasame la siguiente. Ahí te estoy haciendo un ejemplo con tres. ¿Qué pasa si conectás seis? Fíjense que lo que crece es la ganancia de red, no la venta. La venta está buena porque son 8 mil, 10 mil pesos que suman, pero lo que yo te digo que estar o no, ganás plata igual, es lo de la red que son unos 12 mil pesos. ¿Qué tenés? Una casita afuera de Paraná, que yo vivo en Paraná, pagás unos 12 mil. Vos no tenés que estar. ¿Por qué? Porque tus amigos ya se bañan y lavan la ropa. No tenés que ir vos a bañarlo. Che, me tengo que bañar, vení, bañame. No, él ya se baña, ya lava la ropa. Lo que tenemos que hacer es conectarlo a la fábrica y que él compre. Se lo trae a Adrián y gratis a su casa. ¿Sí? Ahora, si vos conectás cinco o seis amigos, ganás 20 mil. ¿Cómo te vienen 20 mil? Sumáselo a tu sueldo. Imagínate ahora en cuarentena y decís, jefe, mire, vieron que subió el dólar, está a 107, ¿me puede aumentar 20 mil pesos más el sueldo? ¿Qué te va a decir el jefe? Te pega un boleo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Que voy a invitar cinco o seis amigos, pasame la otra. Y cinco o seis amigos, ¿qué van a hacer? Van a invitar cinco o seis amigos porque ellos también quieren ganar los 20 mil. Y ya vos estás ganando 40 mil. ¿En cuánto tiempo podés hacer eso? ¿Razonable? Dos o tres meses. Porque yo no sé la necesidad que vos tengas, pero sumale a tu sueldo 40 mil. ¿No soñaste siempre con ganar 100 mil pesos mensuales? Y hoy estás ganando 60. ¿Qué oportunidad tenés de ganar 40 mil? Seguir bañándote, lavando la ropa y conectar amigos. ¿Mientras haces qué? ¿En qué momento? Bañándote, bañándote no, cuando estás tomando unos mates le decís, amigo, arranqué un negocio y te lo quiero contar. ¿De qué se trata? Mirá, conectate al Zoom o ahí te hago videollamada y te explico. Listo, y le explicamos, un amigo, la persona que te invitó le va a explicar. Pásame la que sigue. Amigos, que invitaron amigos, que invitaron amigos, que invitaron amigos. Se armó un grupo de 60, 70 personas y vos llegaste al tope de la tabla. ¿Cuánta plata ganás? 60 mil pesos. Y ahí ya se hace ese silencio. O así, 60, sumálelo 60 a tu sueldo. Fer, yo no tengo sueldo. Bueno, ¿cómo te vienen 60 mil? ¿En cuánto tiempo se puede hacer eso? Razonable, de tres a seis meses. Para mí es algo, imagínate, de acá a diciembre, yo imagino que debe haber jóvenes ahí y que en diciembre estés ganando 60 mil. ¿Qué hacemos en diciembre los jóvenes en Navidad y fin de año? Caemos, sentaditos, ya alguien pagó el lechón, la comida, viste que nosotros vamos como las jirafas, comemos de arriba, las doce, feliz Navidad y nos vamos. Y nunca nadie pone nada, ¿sí? ¿Qué tal si vos llegás esta Navidad y decís papi, el lechón lo pago yo? ¿Qué te va a decir tu papá? ¿En qué andas vos? ¿Sí? ¿Me sigues? Porque uno no cree. Muchachos, a veces la gente grande, los familiares, te van a decir no, tenés cuidado, te van a joder, le mataron a uno, nada. Todo hoy está en internet. Y si tienen amiguitos, si tienen familiares, conocidos, hijos, hermanos, que tengan menos de 10 años, preguntales, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Sabes qué te van a decir? Youtuber, gamer, quiero hacer videos, nadie te dice médico, contador, abogado, porque eso era la vieja economía. Hoy cambió, hoy los negocios, la plata está en internet, lo que te falta, a lo mejor, es un vehículo. Vieron que al principio hablé de ir a un punto A al punto B, ¿cuál es el punto B de nuestros padres? Tener una casita, tener un autito, jubilarse, muchachos, la gente se jubila y gana menos, no tiene sentido trabajar. Entonces, yo no digo no trabajes, yo digo, create un sistema para en dos o tres años hacerte libre. Con este negocio te vas a hacer libre. Díganme allá afuera qué te ofrece libertad. ¿Se acuerdan? William Wallace, vieron la película Los 300, ¿por qué peleaban todos estos? San Martín, por libertad, el libertador, ¿sí? Se andaban peleando, ahí apuñalando, acá no hay que matar a nadie. Tenemos un negocio que le vendemos a la gente libertad. Yo no estoy buscando vendedores de productos, estoy buscando gente que quiera vender libertad, que se haga libre y que invite gente a hacerse libre, hermano. Yo a mí, a mí a esto me invitó Marco Santillán, ¿sí? Él es libre. Yo cuando lo vi, yo dije, si él es libre, yo también. Tengo que aprender, me debo tener que conectar a un programa educativo, seguramente, pero hoy soy libre, ¿sí? Entonces, eso es espectacular. Ahora, esta, esta es la primera parte. O sea, vos decís, sí, 60, yo hasta acá hice la cara de algunos, seguramente, ¿qué hacen ahí? Y 60 suma, ¿sí? Pásame la que sigue. Yo imagino que vos invitás a tres amigos y que si tus amigos te ven ganando 60 mil, ¿qué te van a decir? Loco, yo quiero ganar 60 mil. ¿Cómo hiciste? Me creé una comunidad que dejaron de comprar en Carrefour y te compran acá. Cuando cada amigo tuyo, tres amigos tuyos llegan a esa facturación, a ellos ganar 60 mil, cuando tres amigos ganan 60 mil, a vos de la empresa te llaman Esmeralda, te van a pagar 180 mil, ¿sí? Yo cuando vi ahí, yo sentí esto, no lo escuché más. Ahí empecé a prestar atención porque esa era la suma que a mí me servía, ganar 180 mil. Ahí es donde dije, en Argentina 180 mil se vive bien. Me dijo, y te van a nombrar Esmeralda. Le dije, llamame Mirta, no importa, a mí dame los 180 mil. Entonces yo ahí dije, o sea que yo tengo que encontrar tres tipos que quieran ganar 60 mil, ¿sí? Tres parejas, tres chicas, tres chicos, lo que sea. Tres emprendedores, engarrados, que quieran salir adelante. Me encantó, ¿sí? Pásame la que sigue. Esto me gustó más. Mirá, porque, como le dijo Chelo, yo vengo del deporte, yo siempre fui deportista, o sea, el deportista por naturaleza es competitivo. Entonces yo dije, si yo ayudo a tres, gano 180. Ahora, la persona que me asoció a mí tiene el nivel ese de diamante, ¿sí? Gana el doble. Pero esta imagen es la que me impactó. Porque a veces te dicen, ay, eso es piramidal, el de arriba gana, siempre gana más que vos. Esto no es piramidal. Porque yo te invito a vos, vos ayudás a tres, y vos invitás a un amigo, que él ayuda a seis, tu amigo gana el doble que vos. O sea, la persona que está abajo puede ganar más que el de arriba. Fíjense si no, en la policía, en la escuela, en cualquier lugar, nunca vos ganás más que tu jefe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el sistema de ahí afuera es piramidal. En esto no, nunca vos vas a ganar más que tu jefe. Acá la persona que te invitó puede ganar ceno peso, eso después que te lo expliquen. Pero esto, llévense esta imagen, háganle captura. Nunca esto va a ser piramidal. Porque el de arriba, o el de abajo, o el del costado, o el del medio, puede ganar mucho más plata y eso me gustó. Así que bueno, pasame la que sigue. Pásame. Miren, para pasarles el limpio, las tres cosas, las tres cosas que se tienen que llevar o que se tienen que grabar. Va a decir, ya, listo, Fernando, la verdad que habla rápido, no entendí nada. Miren, muchachos. Las tres cosas que tienen que hacer para entender este negocio y no hay vuelta. Primero, consumir. Dejá de comprar en el súper, compra acá, ¿sí? Te vas a bajar, la persona que te invitó, te conecta por internet, te bajás una aplicación y compra. Necesito pasta de dientes, shampoo, que no me juegas, o sea, cambias de marca, ¿sí? Hasta ahí va. Consumís, ¿sí? Te voy a ahorrar plata. Lo segundo que tenés que hacer, contarle a otros, porque esos otros ya gastan ese dinero, lo que tenemos que hacer es que redireccionen el consumo, que compren acá y por eso te van a pagar. Cuanto más compren, más pagan, ¿sí? Amigos de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, ¿cómo le decir, pues, flaco, padre, no estoy ganando mucho? No lo podés parar, porque siguen, 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 siguen. Y lo tercero que hay que hacer, y esto es importante acá, si lo querés hacer de forma profesional, como lo hacemos nosotros, o sea, ganar más de 100 mil pesos y para arriba, hay un programa educativo, te vas a tener que educar, vas a tener que conectarte, pásame la que sigue, porque hay libros, hay audios, hay podcast, hay de todo, hoy en internet está todo, miren, miren esos libros, ojalá los puedan estar viendo, o sáquenle captura. Los secretos de la mente millonaria, ¿cuándo te dieron ese libro en la escuela? ¿No te pasaba, o como a mí, que en la mesa no se habla de dinero, ¿sí? ¿Me entendés? ¿Por qué no? La buena suerte, miren ese libro, ¿cuánta gente escucho y digo, oye, qué mala suerte que tengo yo, ¿viste? Algunos nacen estrellados, otros estrellados, si vos lees ese libro, ¿entendés? Que la suerte la creas vos. Y hay un montón de libros, entonces, ¿por qué te vamos a hacer leer estos libros? ¿Te vamos a lavar el cerebro? No, vamos a hacer que expandas tu cabeza, y ¿sabés qué? Si hay gente que tiene autos lindos, vos también lo podés tener. Si hay gente que viaja a Las Vegas, Punta Cana, Miami, vos también lo podés hacer. Yo creo que la mayoría de la gente no cree en uno. Esto es un negocio de liderazgo. Nosotros nos llaman líderes, y queremos que vos seas un líder. El líder lo que hace es sacar lo mejor del otro. Lo que vamos a hacer en vos es pulirte, 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 vamos a sacar lo mejor de vos, y te vamos a convertir en un diamante. Y vos vas a entender de que si vos lo haces, los amigos tuyos lo van a poder hacer, y los amigos de los amigos de los amigos, y nos vamos a encontrar, como decimos siempre, en los aeropuertos, y vamos a poder viajar. Pásame la que sigue. Miren muchachos, lo que ustedes necesitan es un vehículo económico. Yo leí Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y es hermoso, y se lo recomiendo, pero yo decía, pero ¿cómo hago yo si no tengo un vehículo? Por eso tenía negocios, y trabajaba, pero trabajaba, consumía, gastaba, cobraba, consumía, gastaba, gastaba la plata. ¿No les pasa que para el 25 ya no tenés más plata? Y empezamos a tarjetear, y entras en esa carrera, y nunca salís. Este es el socio, este es nuestro socio. Mirá, si vos te vas a poner un negocio, y buscate un amigo rico, te vas a buscar un socio, buscate uno rico, que ponga la plata. Acá Amway es el que pone toda la plata, este es nuestro socio. ¿Funcionará Amway? 60 años, factura 12 mil millones, está en más de 120 países. Cada país que entró nunca se fue, siempre creció. Funciona. Y miren los cuatro pilares, libertad, familia, esperanza, recompensa, o sea, ¿dónde encontramos ahí afuera eso? ¿Sí? A veces me dicen Amway funciona. ¿Sabés por qué te digo? Porque va a encontrar la tía que estuvo y no le funcionó. El Pedrito, ah, tengo un amigo que no le, miren, no le funciona a ellos. Yo en eso siempre le digo, yo tengo amigos que entraron a estudiar medicina y no se recibieron. No es que medicina no sirve, ellos no sirvieron para medicina. Amway no es la excepción. Y te digo más, y esto no lo saquen de contexto, Amway no funciona. Hay que hacerlo funcionar. Vos tenés que decirle a la persona que te invitó, Amway ya funciona, o sea, Amway tiene 60 años, ya está, lo que tenés que hacerlo es vos ponerlo en marcha. Yo imagino que muchos de ustedes tienen un auto ahí afuera, tu auto, no funciona, sos vos el que te tenés que subir y hacerlo funcionar. En el negocio es exactamente igual. ¿Cómo lo haces funcionar? Consumís, ¿sí? Ahí tienes. Consumís, cambias de marca, invitas a otro que haga lo mismo y te conectás al programa educativo. Eso es, ponedlo en marcha, ponedlo en primera y acelerá. Y dale para adelante nomás. Y bueno, y pasame la otra. Y muchachos, y esto, encontrás el vehículo y te pasás un año o dos años o el tiempo que sea o seis meses y empiezan las recompensas. ¿Sí? Porque Amway te dice, hacete libre y vamos a mostrarle al mundo que vos también podés. Yo he viajado y viajo con amigos y quiero que seamos muchos. Ahí estamos en las Bahamas y yo tengo amigos que me dicen, ay, yo voy acá a Villa Urquiza porque es tranquilo. Yo le digo, mirá, yo estuve ahí en las Bahamas y se ve que es bastante tranquilo, ¿entendés? O sea, ¿por qué te digo esto? Y no es de malo, sino que yo quiero que no bajes tus sueños al nivel de tus ingresos. Porque a veces la gente dice, no, yo voy a ir a las Bahamas, no me alcanza, valen dólares. Elevá tus sueños, o sea, tus sueños dejalos acá y tu ingreso eleválo para poder viajar. Pásame la otra. Ahí estamos en las Bahamas, ahí estoy en Disney, qué lindo ir a Disney, pasame la otra. No sé si conocen Disney, yo creo, mirá, qué lindo llevar tu novia a Disney o si tiene los chicos, no sé, pasame la otra. Ahí estamos en Miami Beach, yo por suerte, por suerte, porque yo he creado mi suerte, nadie me lo regaló, yo lo creé, he pasado mis últimos cumpleaños en Miami. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde te gustaría pasar tu cumpleaños? Mirá ahí, el moto de agua en Miami, o sea, yo vengo de Nogoyá, pueblito de 40.000 habitantes, donde mi familia todavía vive en calle de tierra, ¿entendés? Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque si yo lo hice, vos también, te falta conectarte al programa educativo, te falta un poco más de información, te falta que te digan, acá hay 15 formas o 16 formas de ganar plata, porque a veces se quedan con, ay, o sea que tengo que vender. La venta es una forma de ganar, hay 15 más. La persona que te invitó a decirle, ¿cómo gano toda esa plata? ¿Cómo hago para viajar a Las Vegas? ¿Cuándo yo voy a viajar a Las Vegas? ¿Sí? O sea, y si viajo me sale muy caro, acá te lo paga otro al viaje, y eso es espectacular. Pásame la que sigue. Real Madrid, ¿hay futboleros acá? Muchachos, Real Madrid, Barcelona, ¿qué cancha del mundo querés conocer? ¿Qué país del mundo te falta conocer? Entonces, si te faltan muchos países, es hora de poner acción, de que te pincha algún clavito y que salgas a hacer lo que haya que hacer, ¿sí? Tenés el vehículo, ya te mostraron el vehículo, ya estás haciendo esto, pero para otro, empezás a hacerlo para vos, empezás a sembrar para vos. El otro día escuché una historia de un tipo que le decía a otro, mirá, empezás a sembrar para vos, vos estás sembrando en el terreno de otro, porque cuando vos vas y trabajás, vos estás trabajando para otro, para que el otro se enriquezca. No sé si han visto en Instagram, yo soy de estar mucho en Instagram, que un tipo para en una Ferrari, en un McDonald's, y le dice, oh, qué linda Ferrari, su auto nuevo, y el tipo le dice, si seguís trabajando y trabajás duro y le metés como en este año, yo voy a poder cambiar la Ferrari y voy a comprar la nueva el año que viene. Y a veces es duro decirlo, pero trabajá para vos, empezá a construir para vos, y no se olviden algo importante, pues yo tengo hijos. Este negocio es heredable a tus hijos por dos generaciones. Pensá en esto, qué le vas a dejar a tus hijos en el futuro. Pensá esto, si vos hoy te morís, cuánto tiempo te recuerdan y cómo te recuerdan. Eso es lo que tenés que pensar. Yo eso siempre me hizo ruido, a ver, si yo me muero, qué le dejo a mis hijos. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo veía a los famosos o la gente de plata o los futbolistas o los que han creado algo, que se mueren y el tatarabuelo Henry Ford y toda esa gente, ¿por qué todo el mundo los recuerda? ¿Vos te creen que los nietos no los recuerdan? ¿Por qué? Porque le dejó un cajerito automático y los nietitos van y sacan plata y mirá, vamos uno a, ¿cómo es el de los Pelford? Ese, gasta y gasta y gasta. Bueno, no te digo que le dejes para que gasten, pero sí que te recuerden. Eso quiero dejártelo de premisa. ¿Cómo te van a recordar? Y si vos decís, la verdad que si yo hoy me muero, no sé cómo me van a recordar, empezás ya a hacer algo. Y si tenés miedo, hazlo igual. Porque el miedo o te empuja a hacer lo que haya que hacer o te paraliza. Yo creo que si vos estás acá escuchando esta oportunidad, sos un tipo que quiere salir adelante y si tenés miedo, hazlo igual. Salí adelante igual. Y la persona que te invitó, decíle, mira, tengo miedo, pero lo quiero hacer igual. ¿Cómo hago? Pregúntale, ¿cómo este mes, este mes? ¿Qué sirve? Fernando, quedan cinco días. En cinco días, ¿cómo hago para ganarme 20.000 pesos? Decíle a la persona que te invitó, ¿cómo haces? Y vas a pasar un mayo mucho más tranquilo y más solgado. Así que nada, simplemente quería darles esa información y decirles que sí se puede, que hay nuevas formas de ganar plata, que la economía cambió y que te tenés que subir a este tren. Si no te subís, no pasa nada. Tu vida sigue. Pero hay gente acá que si ellos lo hicieron, que si yo lo hice, vos también lo podés hacer. Y vamos a estar felices de ayudarte. La persona que te invitó, si no vas a ingresar a hacer esto, si no es lo tuyo, si no te gusta decirle, mira, gracias por pensar en mí. Porque él te tiró un salvavidas y a lo mejor no es tu momento. Como me lo tiraron a mí. Yo lo manoteé y hoy tengo un ingreso superior a muchos gerentes y vos decís, ay, así gana igual que un gerente, que un jefe, no sé, ya no sé cuánto ganan. Yo lo que sé es que gano muy bien y todos los días son domingo. ¿Qué ven en Instagram? Oye, envíame y tu cuerpo lo sabe. ¿Entendés? El domingo, amargado porque mañana es lunes. Cortemos con eso. Eso nos han metido en la cabeza. Por eso, muchachos, si me dejan darle una recomendación así no hayan entendido nada, léanse los secretos de la mente millonaria. Ese libro nos te dice, ahí entendés por qué pensamos como pensamos. Si vos te lees ese libro, tu cabeza no va a ser la misma. Así que recuerden esto, cambia de marca en tu casa, empecé a invitar amigos a que hagan lo mismo y educate para hacer este negocio bien en grande por toda Latinoamérica para empezar y después por todo el mundo. Nosotros empezamos a hacer el negocio en México, empezamos a hacerlo en Estados Unidos, que allá se gana en dólares, así que te invitamos a eso, a que si no tenés nunca la oportunidad de ganar en dólares, esta es la mejor oportunidad. Así que bueno, para mí es un placer y ojalá, ojalá se haya entendido y quiero, nada, quiero que lo mejor para ustedes, mi familia está haciendo este negocio y estoy feliz porque yo siempre vi esto y no sabía cómo hacer porque tu familia a veces no lo entiende, pero yo quiero que ellos sean felices también y que no tengan problemas de plata. Tenemos que lograr eso. Mirá, si en tu familia el abuelo fue pobre, el papá fue pobre, te toca a vos ser rico y cortar con esa racha, te toca a vos porque vos naciste como naciste, no fue culpa tuya, pero morirte pobre sí es culpa tuya. Así que te dejo con eso, no te mueras pobre, hay que hacer el negocio en grande y hacerte libre. Así que bueno, Chelo, para mí es un placer y bueno, ojalá se haya entendido y si no entendiste no importa, decirle a la persona que te invitó cómo ganarte ahora en cinco o seis días unos veinte mil pesos. Así que bueno, para mí es un placer y me voy a mi balcón que estoy enamorado de mi balcón. Nada, nada. Chau, gracias. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Espectacular y muy simple. Me encanta escucharlo a Fer siempre porque es muy sencillo para contar el negocio, un negocio que te puede llevar a donde vos quieras de verdad, si te la crees y ponés el trabajo, por supuesto, ¿sí? Amigos, nada más que contarles solo que se conecten con la persona que les pasó este link para que les pase audios, para que les saque más dudas. Hay 16 formas de ganar dinero acá, ¿sí? Tienen que conocerla, tienen que llegar a conocer todo, cómo funciona, probar los productos, pero principalmente conectarse al programa educativo porque eso va a ser lo que los va a hacer crecer y trascender en el tiempo. Amigos, para ir cerrando, mañana, mañana a las 19 horas vamos a tener un empoderamiento para mujeres. ¿Pueden conectarse todos? Claro, pueden conectarse todas las personas, pero Marina que es platino, Marlene que es Zafira en nuestro negocio, son mujeres que han hecho el negocio solas y han construido un importante nivel en el negocio que les genera un resultado económico espectacular, ¿sí? También va a estar Verónica Pérez que es coach y terapeuta, ¿sí? Trabajando varios aspectos para ayudar a la mujer a que se haga mucho más exitosa, para que se la crea más y que salga a calificar niveles. Están invitados todos pero va a estar dirigido a las mujeres, ya les aviso. Así que amigos, nada más que agregar, gracias Fernando por tu participación, espectacular la conferencia y nos vemos todos mañana. Chau chicos. Chau.